Hola gente que me ven en este canal, yo soy Beatriz y hoy os voy a traer una review de las gafas que llevo puestas porque a pesar de que tenga super pocos suscriptores, esta marca le gusta colaborar conmigo o algo así que, aunque esté aquí en el suelo de la cocina, que seguramente que el audio es una mierda y tal voy a hacer el vídeo, y hace mil años que no me siento a grabar porque no puedo más con la vida pero bueno, os voy a hacer la review primero decir que estoy super encantada con las gafas, o sea, a mi me encantan son, ya sabéis, firmos, una marca creo que es chino o así, pero vamos, porque vienen de por ahí pero a mi me van absolutamente genial y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer más o menos es comparar unas que me compré por navidad en una tienda física con como las compré estas por internet y la verdad es que yo cada vez me voy a pasar más al lado de internet lo primero decir que las gafas vienen con esta fundita y esta bolsita en esta bolsita que pone firmo y tal, que es la marca viene la garantía, con unas instrucciones, madre mía que manos vienen los ojos más papelitos vienen todas las instrucciones, las llevo usando un tiempo por eso estaba esperando hacer el vídeo, para que fuera bien y eso, vienen como con una garantía y tal como una carta diciendo que gracias por comprarlas y todo eso y luego para mi viene una cosa que me parece súper básica, súper práctica y que las gafas entiendan o las traen y es esto, que viene básicamente un palito que es para ajustar los tornillos unas almohadillas o lo que sea, estas de aquí para cambiar de recambio, que de eso quiero hablaros y unos tornillos por si se te rompen o lo que sea lo primero que quiero decir de las gafas es que, como sabéis, es el segundo modelo que tengo pero en realidad es el tercero porque yo tenía las otras que eran cuadraditas que eran como, no sé cómo se llaman las, creo que en Ray-Ban son las Clubmeister y básicamente lo que me pasó con esas gafas es que tienen medio golpe entonces, se me cayeron al suelo y como que un tornillo de aquí perdió la forma y entonces cada vez se me iban abriendo más y se me caían yo les mandé un email y yo creo que por colaborar o lo que sea acabé teniendo un acuerdo que era, yo pagaba los gastos de envío y ellos me mandaban unas gafas nuevas pero bueno, yo no salí muy contenta porque vale que me iban muy bien pero al mínimo golpe que tuvieron se fue una mierda entonces, no me gustó muchísimo eso pero bueno, al menos pues eso, pagando los gastos de envío tuve unas nuevas y esas ya me van perfectas lo que pasa, como ya he dicho antes cuando llegué en Navidad yo me tenía que cambiar la graduación de las gafas entonces lo que hice fue ir a una tienda, medirme las gafas y comprarme unas nuevas las gafas que me compré fueron estas fueron una Ray-Ban que viene aquí bueno, debería tapar la tienda pero es que me da exactamente igual porque cada vez estoy más a disgusto me compré las típicas de pasta negras que vienen con una alfombrilla de la óptica la alfombrilla de Ray-Ban que a mí las de la marca Ray-Ban no me gustan y una caja que como veis esta es muchísimo más resistente y tal que la que viene con firmo pero bueno, eso no importa como veis en las de firmo viene esta caja que es más justa que la de Ray-Ban pero bueno, no importa luego viene con una alfombrilla también de firmo que en cambio esta a mí la de Ray-Ban no me gusta pero la de firmo me encanta pero en plan muchísimo y ya está y luego las gafas eso es el primer paso como veis el packaging para mí es exactamente igual el de Ray-Ban que el de esta óptica porque igual lo he pedido por internet pensías que se pueden romper y tal pero viene como el montón de papel de burbujas viene en un sobre y viene súper bien entonces prácticamente imposible que se rompan luego a la hora de elegir las gafas cuando las compras en tienda física es una chica o un chico el dependiente que te lleva te enseña las que él quiere básicamente que tienen la óptica y pues te las pruebas y haces lo que quieras y las eliges en cambio por internet tú miras de toda la página que tienen y eliges las que a ti te gustan a mí sinceramente cuando fui en la tienda yo le dije a la chica hacer unas de pasta negras las básicas porque claro ya cuesta una pasta quería algo que no me fuera a cansar a los dos días y básicamente no sé si me tocó la dependienta más borde o lo que fuera de la tienda pero salí súper a disgusto tuve que volver varios días te volví con una amiga porque era en plan yo le decía lo que quería y me enseñaba cosas súper extravagantes y es como en plan no yo esto no quiero entonces salí muy cabreada entonces cuando yo me compré esas gafas y al final en plan bueno pues estas porque alguien me quedé entre varias de pasta y dije bueno entre esto que es básicamente lo mismo no sé qué elegir y creo que me quedé con las más baratas o algo así en las que estaban pero bueno y luego al poco tiempo recibí el email de firmo y me dijeron si quería colaborar otra vez y les dije que sí porque como con las otras el modelo me encantaba dije bueno pues voy a probar otra vez y elegí estas que como sabéis tú te metes en la página web que dejaré el link y tienes 8000 modelos para elegir hay muchísimos 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 luego por ejemplo a mí yo no sabía los tipos de cristales que había las opciones que tienen y nada en cambio cuando tú las compras por internet puedes ver todos los tipos de cristales que hay que si tenéis dudas en el primer vídeo que hice colaborando con ellos como que describí paso a paso cómo se compraban entonces ahí veréis todos los tipos de cristales que hay y si tienes duda o sea por ejemplo para graduarte tú necesitas los datos y tal entonces tienes que ir a una óptica física porque si no ellos en firmo no te lo miran tú una vez que tienes todos los datos que si tú de siempre has ido a una óptica te los dan en una tarjetita o sea no es algo que sea secreto de sumario creo que es algo que te tienen que dar si lo pides entonces ya con eso puedes comprarte unas por internet entonces eso un punto a favor de las ópticas es que ahí te gradúan y tú miras las gafas y en cambio en estas no pero a la hora de elegir modelos como ya he dicho hay un montón y lo malo que tiene es que por internet no las puedes probar pero si te fijas aquí en la patilla suelen poner unos numeritos en estas por ejemplo pone 51, 20, 141 que básicamente son como por aquí por aquí y la patilla el 141 creo que era lo de la patilla entonces si tú ya tienes unas gafas solamente tienes comparar los números yo por ejemplo las primeras que me compré por internet era como estaba un poco nerviosa en plan y si me van grandes y si no sé qué pero claro me compré los números más parecidos a los que tenía las otras gafas entonces pues sin problema lo malo está en que si quieres innovar y comprarte un modelo súper diferente obviamente te arriesgas muchísimo con los datos que hay al menos coge que la patilla de largo te vaya bien y yo creo que con eso vale como ya he dicho antes yo cuando me compré las gafas no sé si me tocó la dependiente peor de la tienda que pasó pero el caso es que estaba muy a disgusto porque era como ella me sacaba lo que quería entonces al mirarlo por internet coges tú lo que quieras entonces no tienes presión de nadie tú las vas mirando poco a poco las puedes mirar 300 veces compararlas las que tienes luego tiene la página de firmo tiene como una cara en la que se ponen las gafas lo que pasa es que claro esa cara no eres tú entonces aunque tenga la opción de probarlas obviamente pues no vale no es una opción real y para mí la ventaja principal de las gafas de firmo es que son súper súper baratas como ya he dicho estas saldrían como unos 50 euros a mí no voy a mentir a mí me las han regalado entonces no sé realmente el precio pero creo que sí que por 50-60 euros pues tengo las gafas y si comparas con esas otras que me compré que son carísimas y eso que son de pasta porque claro comprarte unas de metal o de más diseño o sea se va de las manos en una tienda física por eso a mí me parece un punto a favor estas gafas y os las voy a enseñar porque yo estoy súper súper contenta con ellas básicamente son gafas redondas o sea yo ya me arriesgué cambiando con esas cuadradas las otras que tenía eran como este modelo pero en rectangular y estas son redondas las patillas como ya dije en el otro vídeo son igual que las otras son un poco endebles pero bueno parece que son negras esto pero es mi madre le llama como de concha no sé es esto que es como marroncito con cosas y la tienen dorada la patilla dorada y aquí viene el único problema que he encontrado yo en estas gafas y cuando me llegaron yo en las otras les cambié estas alfombrillas y resulta que se las iba a cambiar a estas y hay un tornillo que está como pasado de rosca o algo entonces cuando lo intento cambiar el destornillador así que viene da vueltas y da vueltas y da vueltas pero no lo puedo cambiar entonces yo les mando un correo en plan las gafas están perfectas pero no puedo hacer eso entonces la solución que me dieron ellos es llévalas a una óptica que te lo cambien y si tienes que pagar algo nosotros te lo pagamos pero fue como a ver no hubiera una óptica con unas gafas como dijéramos estas de otro sitio que se ve claramente que no es una marca ni nada y que les digo en plan me las arreglas tú no sé me pareció mal entonces no fui iré a mi óptica de España que aunque estoy más cabreada sigue siendo mi óptica de confianza y que a ver si me lo pueden cambiar pero no sé y bueno comparándolas con estas estas me parecen preciosas por eso me las compré pero no sé la verdad es que por el precio de estas gafas me podría haber comprado un mogollón entonces así en global yo estoy esta vez mucho más conforme con este modelo que con este modelo claro que con estas veo mejor porque pues son mejores pero no sé calidad-precio me gustó muchísimo más estas y bueno para acabar el vídeo quiero deciros que en estos momentos Firmo me ha dicho que para mis suscriptores me siento así importante y todo tenéis una gran oferta y básicamente lo que es la montura los cristales y todo lo tenéis todo por 5 dólares tal cual el email que me han dado es que mis suscriptores pueden tener los que sean nuevos consumidores si ya habéis comprado unas gafas creo que no entráis pero por 5 dólares dólares no euros o libras así que es mucho menos dinero podéis tener unas gafas solo necesitáis pagar estos 5 dólares más el shipping fee que son los gastos de envío que creo recordar que son un poco caros no sé son 15 euros puede ser 15 euros creo pero así en total unas gafas enteras son 20 euros la verdad tenéis 20 euros para gastaros unas gafas y probarlas yo os lo recomiendo porque la verdad la primera vez no daba una piedra por las gafas pero ahora estoy súper súper contenta así que si eso os voy a dejar la oferta abajo y tal pero si queréis comprar unas gafas en serio esta marca no sé si hay más online pero esta marca es genial así que eso os lo recomiendo no sé si hay más online ¡Gracias!